muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de a eterna noctis episodio número 6 y bueno como sabéis en el anterior capítulo la verdad es que pues estamos un poquito perdidos buscando nuevas cosas buscando la parte de la carta de falta de la cripta pero bueno fuimos mejorando al personaje pero tampoco y descubrimos nuevos nuevas zonas también donde estaba y la chica ya que nos pide que hay una su padre al forjador al herrero también hablamos con el arqueólogo que nos dio una nueva misión así que bueno todo está en marcha pero falta en ese punto del metro y de los metroidvania donde falta un poco hilar todos los puntos y saber por dónde por donde seguir no así que seguiremos hoy investigando antes fuera de lo que es la grabación he estado mirando una cosa que vi que me había dejado donde hay un hombre que se llama el coleccionista y que también nos pide una misión había una zona que no había que no había visto en su momento os dejo aquí un pequeño trozo de esa zona para que veáis lo que encontré allí y luego ya seguimos avanzando vale y ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está, ya habéis visto lo que nos faltaba por encontrar, todo que como habéis visto también en esa zona habrá cosas que aún no puedo hacer, me falta, está evidentemente claro, un doble salto que no tengo, así que vamos a seguir avanzando en el juego y voy a probar, ¿vale? Aquí me encontré con esta nueva zona, que parece que vamos a otra zona muy diferente y también hay la opción de seguir por esta zona de aquí, ¿vale? Que es el camino en el que estamos, pero seguir avanzando un poco más, así que voy primero a ver aquí si por fin encontramos algo que nos saqué de dudas, ahora estamos en cruce de caminos, pradera oriental, aquí el escenario es muy distinto y muy bonito, por cierto, aquí hay alguien, ¿eh? Me gusta este paisaje, los árboles en flor, los colores, es la bioimagen de mi tierra, ¿quién eres anciano? ¿Yo? Yo no soy nadie Vale, ¿a dónde vas entonces? Ir, yo no voy a ninguna parte Pues salgarás con tu vida, aparte de hacerte el interesante Mordaz y elocuente, me recuerdas a alguien Mi tiempo se agota Soy armero viejo y mis armas se oxidarán, pero estoy buscando un gran guerrero Enhorabuena viejo, lo tienes justo delante Todos dicen lo mismo, pero ninguno lo demuestra Solo palabras, no actos Ninguno era rey de la oscuridad Yo soy tu hombre Está bien, prueba que eres el gran guerrero del que presumes ser y mis armas serán tuyas Demasiado fácil, ¿qué debo hacer? Dos armas, dos retos Cero fracasos Guardo una hoja sin empuñadura Hace ciclos ayuda a una novia a cumplir su venganza Pero el tiempo la ha desgastado Consigue una nueva empuñadura y vence el espíritu del famoso samurai, el carnicero En vida fue un gran luchador Usa el diario de su difunta amada para invocar su presencia ¿Y qué más tienes para mí? Un shiruken de sangre, muy popular en mi tierra Esto puede ser bueno para esos ataques a distancia, ¿no? Un filo arrojadizo que requiere de buenos reflejos y precisión Te lo entregaré si superas una prueba de agilidad A mis oídos he llegado que hay un templo oculto entre las nubes en el que podrás demostrar tus reflejos Trae una de las campanas que guarda en su interior y el shiruken de sangre será tuyo Eres exigente, anciano, espero que la recompensa valga la pena Estaré aquí acampando una buena temporada, mi jovencísimo aprendiz Vuelve cuando hayas conseguido una nueva empuñadura y desafiado a un maestro espadachín O si traes consigo la campana del tiempo entre las nubes Que la suerte esté de tu lado A ver que hay aquí Y aquí hay algo A ver, esta zona ¿Qué coño es esto, tío? El rayo que alimenta el alma de la reina Khaos hizo bien en ilimitar el poder de un flujo de energía tan poderoso De lo contrario, la torre de la luz se haría añicos en cada nueva descarga En la cima se encuentra uno de mis fragmentos de poder Eh, bueno, bueno, va siendo hora de recuperarlo Vale, bien Aquí hay uno más Torre de la luz Vale, estos son portales, ¿no? Qué bueno Vale, qué bueno esta zona, ¿no? Oh, mierda Se fue A ver si podría llegar, ¿no? Eh, ah, vale Uh Ay, Dios ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué me ha dado? Voy a probar por aquí Mira, mira Por ahí se podía ir, ¿eh? Pero bueno, primero voy a mirar aquí que hay No sé si llegaré ahí, ¿eh? No llego, tío Ah, pero claro, el portal Y no llega a esto, ¿eh? Vale, aguantamos aquí Bien Pero qué me da Vale Es que creo que dispara algo, tío Ah, es que te dispara una cosa cada vez ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues yo iría por aquí, ¿eh? Es el principio Ahora que lo veo Cuidado con este bicho Vale, Dios Oh Súper injusto, tío Esto es súper injusto ¿Dónde me ha dejado esto? Vale Quinto ahí Bien Bien Aquí hay algo Cuidado A ver, hay una puerta aquí Vamos a mirar, ¿no? Eh Míralo, el amigo ¿El que podría ser el rey de la oscuridad? Bien Mapa Bueno, pues zona nueva Compramos Compramos A ver, ¿qué más? Bueno No me iría mal Unas pociones Para el total Con lo que vale Otra más Podría Molaría que pudieras elegir Cuantas quieres, ¿no? De golpe Para que fuera más rápido Quizá un detallito No hubiera sido No tengo Sí, sí que tengo recarga dimensional Mira, aquí hay más marcadores Que ya se pueden comprar ahora No sé cuánto dinero tengo aún A 11.000 Tengo mucho dinero Puedo comprarlos Vale No podría comprar muchos más, ¿eh? Tampoco Pero va bien Porque si algún día Tengo que marcar cosillas Me va a ir bien Y yo creo que pronto Ya no podré comprar Que me parece A lo mejor puedo Uno más ¿No? De cada color Ahí está ¿Vemos todo? Joder, si se lo he comprado todo casi Ahí está Este algún día Tengo que enviarlo, ¿eh? Lo que te he revelado Los secretos y tal A ver, vamos a mirar Que hay aquí Hay que seguir subiendo, ¿eh? Pero por ahí También hay camino Buah, pero esto no lo puedo romper tampoco Oh, wow Cuidado, ¿eh? Estos enemigos ya son tochillos Parece como una protección Ya me he dado cuenta ahora Ay Mierda No llego ya Lo he perdido No, no lo he perdido Buah Bien Espacio de gema disponible Por fin Espacio de gema Es, es tan importante Ahora no lo puedo romper A lo mejor lo que consiga aquí Será para pasar por estas zonas A ver Temos espacio de gema Bien Podemos equiparnos otra Ahora ya A partir de ahora Pero Vale la pena Vale la pena Pasar por ahí Ah, mira un cofre Genial No te caigas Vale Utilizar uno Y así lo recupero Vale Aquí Tendremos que volver En su momento Si queremos encontrar este fragmento Pues mira Podemos ponernos otro marcador Cuando toque ¿De dónde ha salido este? Vale Podemos seguir avanzando A ver Esto ahora Bien Vale Vale Y aquí Hay otro camino Para arriba y para abajo Se puede ir Cuidado Vale Vamos primero aquí A ver qué hay Bien Importante Por nudo Siempre hay que mirarlo todo Vale Ahora con esto Podemos equiparnos Una de estas gemas Que no he estado utilizando Esta era la de Reduce en 5 El coste de tu habilidad de sangre Aumento Tiene la prioridad crítico Y esta Simple la posibilidad De que aparezca una poción Al matar a un enemigo Hasta de momento No me mola mucho Creo que voy a ponerme esto Por ahora Vale Genial Bien Esto es bueno Porque así También aquí no hubiera Nada Y ahora subimos Vale Sí Para arriba Pero como Ay No me acuerdo nunca Que me disparan Estos Con delicadeza Esto Voy a guardar esto Que no lo pierda A ver Que es complicado A ver Aquí hay algo Me da miedo Meterme aquí Puede ser un paso Para ir arriba Pero no quiero aún A ver Vamos a mirar Vale Oh Cuidado Venía la luz Esta A esto Solo llega Cuando viene Esto Hay que meterlo En una esquina Porque si no Nos da Bien 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 Vamos a curarnos Que viene Que viene Eso Otra vez Vamos Que pase Va viniendo Cada cierto tiempo Tenemos ahí El agujero Ese Habrá que ir A mirarlo Luego Es como Un campo De energía ¿No? Guardamos Aquí Ah Perdón Esto es difícil Esto es difícil Mierda Mierda Vale Había ahí algo O sea Ha abierto algo Vale Vale Ya Oh Me han matado Justo Ahí No Vale Cuidado Que nos viene Vale Bien Queremos que pase Esto Oh Con rabia Tío Vale 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 Bien Cuidado Bien Buen ascenso Hemos hecho Seguirá viniendo Esas cosas raras Ver estas Mierda Tío Estos bichos Eh Aquí hay una prueba O algo Vale Bien Guardamos Guardamos A ver Cuidado ¿De dónde vendrá esto? Esperamos que pase Bien Bien ¿Dónde me lleva esto? Ah Mierda No 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 Tío Vale Yo creo que aquí no me toca esto ¿No? Espérate No lo sé Estará al límite Uy Buah A ver Bien Bien Vale Bien Ojo nudo Que me ha pasado La cámara Tío Me ha fallado la cámara Me ha fallado Vale Vale Aquí yo creo que no me da Eh Queda aquí No sé acaso ¿Sabes? Creo que no me daba Pero Vale Buena Un toque Un toque tío Neh Bien Lo tiro para que no me dé Quiero pasarlo así Vale Cuidado A esto si pasas de ello En teoría No te creo Me ha matado Me ha matado tío Vale Dejemos que pase esto Aquí no me da Esta zona Está guapa Complicadilla Pero guapa Me gusta Me gusta Y esto En teoría Aquí no me da Vale Mierda tío ¿Por qué me ha dado esto? No No A ver Vale Bien Bien Lo tenemos Que no me venga ahora esto Tío Hay que irse a un lado Ay dios Me va a dar No 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 me da Ahí hay algo Hemos llegado A un sitio Ahí hay una puerta Vale Y aquí hay otra Vale Tenemos dos puertas Dos posibilidades Tramo superior Potenciador 1 Es que hay dos sitios Quiero No sé dónde ir primero Voy a mirar Qué me dice Más o menos Qué hay en cada cosa Vale Ahora que ya estamos aquí A ver ¿Cómo se llama esta sala? Tramo superior Potenciador 1 Es lo mismo Al final Son dos caminos Pero aquí vas a otro lado Ah Vale Sales por cualquiera De los dos lados Es lo mismo Es lo mismo Te voy a llevar al mismo lado Vale Ok Perfecto Perfecto No no Entonces Cojonudo A ver Vamos a mirar bien Qué tenemos que hacer ahora Vale Debería Supongo Que Vale 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 Genial Que se caiga este tío Mierda Volvemos Para atrás Sin prisa No hay prisa Vale Bien Oh no ¿Qué me ha dado? Yo no te creo Vamos a guardar aquí Ah no Ya está guardado Qué bien Espérate Que viene Otra vez esto Qué pesadilla Yo creo que A lo mejor Esto cuando llegue Me dejará Será para poder abrir Esas cosas amarillas También Estas unas amarillas Que había unas bolas Y oh Qué caída más injusta ¿No? Lo tengo ahí No Va ya la tengo Ya la tengo Recuperado Y si Vale Va a que ir Ahí Bien Asco Tío Hostia Aquí hay algo Yo creo que esto Es más Coleccionables Que otra cosa ¿No? Aquí hay algo También Hay que mirar Cuando pillarlo Y cómo Pillarlo A ver No te creo No te creo Loco No pasa nada Gema Agarra de acero Disponible A ver Agarra de acero Ahora pulsando LV al estar Deslizando de una pared Te quedarás anclado A ella Y no caerás Qué bueno Me lo voy a equipar Este En cuanto pueda Bonudo Está muy bien Vale Esperamos aquí Tengo un problema Porque ahora me va a atacar esto Vale Vale No pasa nada Vamos que pase De vez en cuando Va apareciendo esto Pero no sé Si sigue Tampoco Un orden Concreto Bien Vamos a poner una poción de salud Buena es No sé si hay algo por aquí Ya podemos Ir aquí arriba Seguimos subiendo No sé hasta dónde No sé hasta dónde De llegar Ah pero este Joder Tío Uf Muy alto esto Vale Muy alto Vamos a mirarlo Todo Mira Una poción Vamos a gastarla Bien Vale Por ahí no se puede ir Pero aquí hay Bien Perfecto Punto de guardado Lo pillamos Esperamos que pase El vendaval este Otra vez La verdad es que esta zona Me está gustando mucho Tiene su Punto más desafiante Vale Vale por aquí se puede ir Aquí nada Bien A ver, ¿dónde vamos? Aquí Vale, esperamos Pedazo de ascenso Que lo estamos marcando, eh, tíos Bien, muerto Este así no da por saco, tío Es muy pesadito Bien, un cofre Lo pondré aquí Que no se me vayan muchas monedas Lo único que hace es eso Que hace con un escudo Pero luego ya muere Bien, a ver Hostia, que caída más mala ha hecho Bien, guardamos aquí Y esperamos Puedo Hacer un poquito de vida Incluso la puedo poner al máximo Venga, ahí empezamos Despacito Vale Otro cofre Noción de salud Cojonudo ¿Qué? Espérate Quiero mirar aquí Si hay algo más Vale, no Hostia, puta Me he caído más tonta, tío Vale Mierda Esperemos Ah Más vale que valga la pena Lo que hay arriba de aquí, eh Porque si no me voy a cagar en todo Bien Claro, desde aquí tenía que haber ido A ver Vamos a mirar bien Tranquilamente Para aquí hay un caminito, eh Vamos a mirar A ver qué hay aquí Ah, no se puede pasar No se puede pasar Vamos a poner un marcador Porque esto no se puede atravesar Qué putada No sé Estoy intrigado en qué conseguiremos aquí, eh Vale Esto va a ser divertido, creo Bien Bien Oh, qué bueno No Muy injusto, tío Muy, muy injusto esto Vale No me he fijado Aquí Nueva zona Nueva zona Vale, espérate Déjame guardar aquí No quiero morir Ahora No sería un buen momento, tío Me cagarían todo Bien Vale Perfecto Perfecto Oh Ahí Mierda Ahí hay que aguantar como se pueda qué putada estoy a nada de mi vida pues vale fácil porque los puedo tirar y así no me molestan pero pero pétate cabrón vale bien, puedo guardar aquí, ojo nudo vamos a mirarlo todo hostia a ver, aquí creo que no me da creo que no me da que me gustaría no morir, si puede ser mi edad me ha dado no tenía espacio aquí bueno no pasa nada, afortunadamente estoy al lado no sé qué me ha dado pero bueno quiero recuperar esto, rápido oh, y ahora qué no entiendo ahí bien vale ay bien sin ponerse nervioso vale pero aquí podríamos atajar hombre, puedo pillar algo aquí, venga, venga, venga a ver por aquí que hay también hay una puerta, bueno hay varias puertas de hecho, vamos a mirar oh, suerte que he entrado tío, bien y además vamos a hacer el cambio de de gema me parece interesante muy interesante voy a cambiar la esta de momento vamos a poner esta de la garra, pero esta estará muy bien que vería ahora a ver como es ahí, mira, te quedas enganchado tío, genial ya está, oh, qué bueno, pues esta es muy buena, eh desde mi punto de vista de lo mejorcito, eh ahí va el cristal de luz absorbe de la energía cuna y alimenta a la torre y cómo no, la espada protegiendo el alma de su eterna dueña pensé que esta vez tendría más suerte y no estaría por aquí nadie dijo que esto fuera fácil vale, no sé qué habrá que hacer seguir subiendo, ¿no? supongo vale, esto me imagino que son los dos caminos, ¿no? válidos vale, vale joder esto es más como una prueba desafiante, eh vale, vale pero me puedo hacer algo qué pasao, qué pasao hostia, y ahora qué ¿cómo? no sé qué tengo que hacer, tío ¿y ahora qué? pero es que no sé qué en el lado, eh a ver ¿me puede explicar a alguien qué tengo que hacer aquí? No tengo ni idea de qué tengo acá atrás. Ah, coño, que tenía que ir aquí, no puede ser real lo que me ha pasado. Capillar todo lo que pueda. Vale. Vale. Y van rebotando, tío, qué fuerte, ¿no? Vale, aquí habrá otra vez su vida de espada. Me imagino yo, coño. Ah, qué mal. Vale. Ok. No tan fuerte, gilip... Suerte que estaba aquí al lado, eh. Suerte que estaba al lado ya. Aquí. Bien. No. Tío, tío, pero esta precisión que necesitas es brutal. Y ahora qué. No, claro, es que no puedo pasar por aquí. Es que no era aquí, es que no era aquí. Es que parezco tonto, tío. Seguro que es por abajo. Vamos. Una farolilla. Vale. Me voy a dejar matar aquí, eh. Sí. Me parece que es mejor matarme aquí ahora. Era muy fácil de recuperar. Qué bien. Es un poco de vida. Qué bien. Qué bien. Estoy a tope, de vida. Bua, bua, bua. Va rebotando, tío, por todos lados. Súper bueno, eh. Vale. Vamos a pegarle todo. no pasa nada, he perdido algo, pero bueno venga, seguimos no sé qué va a ser aquí ah, cabrón tenía que haber entrado a tiempo, qué cabrón, tío ah, ya voy a morir, nada, déjalo hostia, hostia, hostia qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, que me pierdo no sé dónde estoy apoyo conmigo, espada maldita dígame que hemos llegado por fin, hombre, o algo, a algún lado a la cima de las puertas del cielo bueno y ahora que he de pelear con una espada parece que sí, eh me he de pelear con una espada genial, qué jodudo a ver qué tengo que hacer aquí problema es cómo pero qué tengo que hacer vale, primero esquivar, ¿no? vale joder, lo entendí un poco vale bien hola qué cabrón, ¿no? esta zona va a ser muy divertida vale, no tengo que no puedo hacer nada hasta que no me deje hacerlo vale tengo que intentar esquivar sus ataques primero qué bien, ¿no? vale, vale que no lo hago bien, tío no sé problema es que no tengo vida ya, tío cago en vale, va, una cortamos esto vale, esto es fácil esto ha sido fácil, ¿eh? esta es la más fácil, ¿eh? me queda esto es muy injusto, tío pero muy injusto muy no fatal vale vale un poco de soul me puedo hacer me dio una es que, claro, a ver pues no puedo esquivarlo todo eso es imposible bueno, puedo recuperar vida ahí, ¿eh? ahora puedo recuperar vida venga venga, una no puedo no puedo recuperar vida vale otra vez aquí bien lo he hecho, lo he hecho lo he pasado he pasado esa fase sin que me dé, tío puta madre genial ahora con cuidado aquí vale, le hemos dado le he dado de milagro, ¿eh? también lo digo ¿qué fase me hace ahora? vale por favor que al menos no me dé muchas veces vale vale bien venga, subimos aquí está el problema, tío vale le he dado no me deja curarme no me ha dado nada no me ha dado nada por romperla vale va se pueden hacer, ¿eh? todas las maneras bueno aún tengo tres toques va se puede vale queda una vamos a curarnos venga vale vale eso igual no pasa nada me ha dado un toque no pasa no pasa nada me ha engañado me ha engañado me ha engañado bien me ha engañado bien me ha engañado muy bien me he quedado le he quedado una, tío no te vas a llegar ahí ¿sabes? le hemos dado le hemos dado vamos vamos dime que lo he matado bien lo hemos hecho, ¿eh? el tiempo es un lence mi mano es su pincel eso es el principio del juego de la luz y la oscuridad los cielos se sucedieron reinando en eternia la caótica armonía el ciclo eterno de la noche y el día batalla, batalla muerte y vida en el apogeo de la batalla con la reina postrada ante el rey esta vio en sus ojos una sombra de duda aún no la última luz que le quedaba tomó la espada a sus pies y en un último movimiento atravesó el cuerpo de su némesis desvaneciéndose este con su mirada impasible sorprendida no sintió euforia en su lugar una extraña tristeza atenazó su alma como si una nostalgia más antigua que el mismo tiempo hubiera desaparecido en su interior los años se convirtieron en siglos y el rey nunca regresó el equilibrio pareció quebrarse y el mundo se sumió en una era de luz sin parangón mientras en el alma atormentada de la reina una pregunta resonaba como un ecuatronador ¿qué fue esa duda percibida en su mirada? confusa y en vista de que él no acudiría a su cita con el destino decidió partir en busca de una respuesta bueno 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 sola y contra toda oposición partió hacia un destino se adentró las profundidades de Eterna hasta las puertas del abismo dispuesta a la batalla se envainó su espada y para su sorpresa las puertas se abrieron terribles bestias cedían a su paso al final del oscuro camino se dibujó la cuna del alma del rey maldito en su interior aguardaba el monarca caído sentado en su trono impasible vida tras vida el ciclo eterno de la noche y el día mirada tras mirada sus almas se cruzaron y entonces lo comprendió todo en el fondo de su ser siempre supo la respuesta pero se negaba a aceptarla se quieren la rivalidad que durante ciclos se había enfrentado dio paso algo más intenso y puro luz y oscuridad por siempre enfrentadas fusionaron su poder dando lugar a un nuevo ser que latía eterno una noche ni noche ni día ni luz ni oscuridad el alma gris vale al fin el primero de los fragmentos y el alma de la reina encadenada por caos igual que la mía hay cosas que nunca cambiarán por ahora por ahora fragmento de altar disponible el acompañante el acompañante celestial podré usarlo para disparar flechas de luz instrumentos creados por el poder de la reina toma ya sirven como armas a distancia y para activar los interruptores diana esos son los interruptores diana vale cojonudo puedo dispararlas manteniendo pulsado y soltando y dirige el disparo usando ls además si mientras mantengo y también pulso b me quedaré bloqueado y podré dirigir el disparo sin desplazarme ok su poder es tan puro que me permitirá mejorar mis habilidades de flecha sin límite vale pues tenemos un fragmento importante y esto ahora ya siempre me acompaña ¿no? para entendernos ha dicho si mantengo la I y la B cuidado bueno pero bueno me puedo poner aquí arriba vale ya está vale se recarga rápido esto no hay nada ha estado muy guapo el combate contra lo de la espada me ha gustado me ha gustado ese tipo de combate está guapo vale hemos salido cruce de caminos y claro había zonas que te dejaban te dejaban usar esto vaya que hay el trono aquí hay un trono pero está un poco arriba vamos a buscar otro trono bueno vale vale pero nada el combate muy bien muy interesante lo del fragmento este de historia que hemos pillado con lo cual que parece que al final de los años de peleas acaban queriéndose ambos y parece que aparece algo como es la materia gris que supongo sea como una especie de hijo no sé ya veremos pero vamos a seguir avanzando en el próximo episodio a ver ahora con este nuevo poder sé que había zonas que ya habíamos por las que habíamos pasado que estaban bloqueadas precisamente por ese por ese símbolo y así que ahora vamos a ir a a desbloquearlos a ver qué encontramos vale pero eso sea en el próximo episodio como os digo y nos vemos muy pronto adiós